Sí, Lagui, bueno, mañana 11 de febrero se conmemora otra festividad de la Virgen de Lourdes, nuestra Virgencita de Alta Gracia. Para ello, como todos los años, se hace una procesión que va a comenzar hoy a las 21 horas, hoy lunes 10 de febrero a las 21 horas en la Plaza de las Américas. Allí se van a concentrar los peregrinos para marchar hacia la gruta de la Virgencita de Lourdes. Para ello, se monta, como todos los años, un operativo especial entre la Policía de la Provincia y la Policía Caminera. Nosotros vamos a dar una información de servicio de cómo va a ser este operativo para que la gente sepa por dónde tiene que transitar y por dónde no. A partir de hoy, a las 15 horas, va a haber un corte de ruta en la ruta número 5 en el sentido Córdoba-Alta Gracia. ¿Qué significa esto? No se permitirá la circulación de vehículos, sólo el acceso a los vecinos de Los Cedros, Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado. Desde las 18, el corte en la ruta 5 será en el otro sentido, Alta Gracia-Córdoba, y sólo se habilitará el corredor sanitario y de seguridad. Se espera, ¿sabés cuánto, Lagi? 150.000 peregrinos. 100.000 hubo el año pasado, pero con la lluvia, bueno, se me armó un poco, pero este año, que parece que no va a llover, se esperan 150.000 peregrinos. Esa es hermosa la procesión. Yo le hice un año en que estaba en mejores condiciones físicas, pero es muy linda. Bueno, para los turistas se recomienda el retorno por la autovía 36 y la ruta C45. Este operativo, Lagi, se va a extender hasta las 11 horas del martes 11 de febrero, es decir, la mañana a las 11 de la mañana. Y una información muy importante es que la misa especial se va a realizar allí en la gruta a las 18 horas de mañana del Día de la Virgen, y va a estar precedida por el arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos Ñañez. Así que es la misa por los enfermos que se va a realizar allí en la gruta a las 18 horas. Lagi, esa es la información de servicio para lo que va a ser la peregrinación a la Virgen de Alta Gracia. Bueno.